Hola que tal yo soy Amar, bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX Para hablar un poquito de este semanal primero hay que tener en cuenta de que Christopher Pritz Es el primer escritor afroamericano que trabajó tanto en Marvel como en DC Es ya un señor que hizo historia y que escribió una de las mejores series de Black Panther desde que inició su run Esta historia en especifico que nos trae Televisa pues se debe mas a que el villano de Black Panther Ya no era Killmonger, básicamente si leen todo el run es bastante interesante Por otro lado el dibujante de cómics alberuto se convirtió en uno de los dibujantes mas longevos hasta ese momento de Black Panther Dibujando 36 números y aunque del todo su arte personalmente no sea muy muy fuerte Ya que tiene todas las características del cómic de la época de los 90's Pues no hay que quitarle el mérito de que tiene una de las etapas mas grandes del personaje Gracias sobre todo al escritor Christopher Pritz La etapa que nos presenta Editorial Televisa o TVG corresponde al volumen 3 Número 16 de Black Panther El arco de esta historia abre con Nicole Adams haciendo una búsqueda sobre Killmonger o Yadaka Ella no sabía que anteriormente ya se había peleado con Black Panther en una historia muchos años, muchos, muchos años atrás Y en ese entonces regresaba a la vida de maneras misteriosas como lo hacen todos los personajes de Marvel Pero con la diferencia de que Killmonger tardó bastantes años en regresar Entonces la historia resulta en este caso impactante Otro detalle más a la novela de Marvel es que Everett Ross andaba con Nicole Que al mismo tiempo alguna vez anduvo con T'Challa Y Everett Ross quien admiraba muchísimo a Black Panther Pues lo tenemos aquí como parte esencial de esta trama telenovela Vamos a ver a muchos personajes conocidos como por ejemplo Wakabi Dándose en la torre con Killmonger Y venciéndolo gachamente Al contrario de la película donde Wakabi simpatiza con las ideas de Killmonger Pues aquí lo vamos a ver en un ámbito bastante bastante diferente Vamos a conocer a una villana terrible conocida como Nightshade Lanzando feromonas muy al estilo Poison Ivy Haciendo que la lealtad de algunos amigos de Black Panther se vea comprometida Y también vamos a ver a todo lo que sería pues digamos básicamente el Black Power Alguna ficha técnica de Killmonger Y básicamente este vemos a Falcon, a Luke Edge Y de ahí de colado al señor Daniel Rand Para el segundo tomo vamos a ver personajes igual de interesantes Vamos a conocer al haitiano Mr. Voodoo Que en ese entonces era uno de los mayores hechiceros de Marvel Sin llegar a ser el hechicero supremo Vamos a ver algunos villanos pagados por Killmonger Para darle en la torre al buen Black Panther Después de una sacudida política Vamos a conocer un poco más de las motivaciones de Beta Ross La novela esta con la que se desarrolla la principal trama Que es entre Nicole, Ross y Black Panther Vamos a tener aquí como otros personajes involucrados a Hulk Vamos a conocer un poco más de las Dora Milagi Y en fin, o sea Todo este arco básicamente son personajes que vimos en la película de Black Panther Y que nos podemos, sin no familiarizarnos por lo menos conocernos Pero si verlos en un contexto completamente distinto al que están completamente diseñados en la película En resumen Televisa nos trae uno de los mejores arcos de Black Panther Escrito por el señor Christopher Plitz Lastimosamente, posiblemente uno como lector se pueda perder En lo que escribió anteriormente Pero sin duda es un muy buen pretexto para leer Black Panther Y relacionarnos con lo que vimos en las películas Y por otro lado Nos va a traer en el próximo semanal Uno de los mejores cómics escritos de la historia de Marvel Runaways Nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX Bye